de junio del año 2022, es el sorteo número 10.256. Los saludo desde el edificio Rosetal en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Para confirmar la legalidad y transparencia del sorteo, nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía S.A. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Mucha suerte a todos los apostadores, procedemos a jugar las balotas. Previamente a esta transmisión, se realizaron diez pre-sorteos para garantizar el buen funcionamiento y el peso de las balotas. Televidentes, en estos momentos ya tenemos los números ganadores. Iniciamos con el número uno, continuamos con el número uno, seguidamente con el número uno y finalizamos con el número ocho, ganadores con el superpleno once dieciocho, ganadores con el pleno uno dieciocho. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Felicitaciones a todos los ganadores, recuerden seguirle apostando al chance legal, así generamos empleo y salud para la región. La cita es mañana a las de la tarde, en un nuevo sorteo, el motilón, la suerte de nuestras raíces. Feliz noche para todos. Gracias. 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 Gracias.